¿Qué tal jóvenes? Otra vez con ustedes el Profe de Historia. Los invito a recorrer brevemente lo que nos cuenta la historia sobre Ecuador, del auge petrolero a la crisis económica. Bienvenidos. ¡Boom petrolero! En Ecuador, la exportación de petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de empresas transnacionales. Mientras tanto, las principales exportaciones seguían siendo productos agrícolas, primero de cacao y luego de banana. La producción petrolera no era significativa. Las exportaciones de este rubro no superaban el 6% del total del país. De hecho, entre 1960 y 1971, cesó la exportación de crudo y solo se extraía para el mercado interno. En 1971, el gobierno de José María Velasco Ibarra decretó la ley de hidrocarburo que recuperó para el país la propiedad del petróleo. Ante eminente crecimiento de la explotación petrolera, en 1972, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, asumiendo el cargo el general Guillermo Rodríguez Lara. Efectos del auge petrolero. Mientras en 1970 se exportaban 190 millones de dólares, para 1977, las exportaciones ascendieron a más de 1.300 millones de dólares. El presupuesto del gobierno central pasó de los 5.000 millones de sucres en 1970 a los 27.000 millones en 1972. El PIB aumentó de 1.062 millones de dólares a 13.946 millones de dólares en el mismo periodo. El país se volvió más atractivo para las inversiones y los bancos extranjeros. Desde entonces, el petróleo ha representado para Ecuador la mayor fuente de ingresos, en detrimento de los productos agrícolas. Crisis de la deuda externa. Pese al importante ingreso petrolero desde 1972, la confianza en la riqueza petrolera detonó el endeudamiento externo a tasas de 1 o 2% con la deuda. Esto creció casi 22 veces de forma sostenida. Pasó de 260 millones de dólares en 1971 a 5.869 millones al cierre de 1981. La deuda pasó de representar el 16% del PIB al 92% del PIB en el mismo lapso. En los años 80, después del regreso de la democracia, se presentan una serie de condiciones adversas que precipitan la crisis. Se contrae el comercio internacional debido a la caída de la demanda de productos primarios, con la consecuente baja de sus precios. Disminuyeron los ingresos y empiezan las dificultades para cumplir con los pagos de la deuda. Se cierra el financiamiento externo para América Latina. Reprogramación con las deudas superlizadas por el FMI. A la par que el Estado se endeudaba, también lo hacían las instituciones financieras y las empresas. En 1979, la deuda privada era de 706 millones de dólares y en 1982 ascendió a 1.628 millones con Osvaldo Hurtado. Se asumió la deuda privada en dólares a cambio de que estos pagaran el equivalente en sucre. En el gobierno de León Fébrez Cordero, la deuda se incrementó por la devaluación del sucre frente al dólar. En el gobierno de Sixto Durán-Ballén, la banca acreedora propone la aplicación del Plan Brady. La inestabilidad política y dolarización. Durante la siguiente década, el Ecuador vivió un periodo de inestabilidad en su gobernabilidad. Con el gobierno de Abdalá Bucarán, el Congreso Nacional lo declara con incapacidad mental para gobernar y lo depone. En el gobierno de Yamil Mawad, su gobierno se agudizó con la crisis económica. Se dio inicio en 1999 a la dolarización, por lo cual la situación que se veía desembocó en protestas populares que provocaron su renuncia. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, las protestas populares provocaron su salida. Luego el Congreso lo destituyó por abandono de cargo. Bueno jóvenes, hemos aprendido una vez más con el Profe de Historia. Hasta la próxima clase.